Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Nos encontramos una vez más y esta vez para traerles el análisis del videojuego llamado Ori and the Blind Forest, desarrollado por Moon Studios y publicado por Microsoft Studios. Este juego fue lanzado inicialmente en marzo de 2015 para Xbox One y Windows y en septiembre de 2019 para Nintendo Switch. En marzo de 2016 lanzaron una versión definitiva, que es la que yo jugué, con una serie de agregados de los cuales hablaremos más adelante. Sin más, continuemos con el análisis. El juego nos sitúa en el Bosque de Nive, un lugar armonioso y pacífico en el cual repentinamente se produce una fuerte tormenta que golpea al bosque con fuertes vientos y rayos. Durante este suceso, Ori, nuestro protagonista, se cae del árbol del espíritu y es adoptado por una criatura llamada Naru. Durante una noche, el árbol del espíritu, en búsqueda de Ori, lanza un fuerte haz de luz que desencadena una serie de eventos que marchitan al bosque. Esto se debe a que se ha perdido el equilibrio de los tres elementos fundamentales, agua, viento y fuego. Nuestro objetivo es el de equilibrar los tres elementos y así restaurar el balance en el ecosistema del bosque. A medida que transcurre el juego, nos van contando más detalles de la historia, las cuales no voy a mencionar para no espoilear y arruinarles la experiencia a ustedes. Ori and the Blind Forest es un juego del estilo Metroidvania, que está basado en el concepto de un juego de plataformas no lineal. Es decir, una especie de mundo conectado y explorable, aunque el acceso a algunas zonas está bloqueado por puertas o mecanismos que se desbloquean a medida que el jugador obtiene nuevas habilidades, objetos especiales, entre otros. Un aspecto importante a mencionar es que al morir hay que comenzar nuevamente desde el último punto de control y tanto los enemigos como algunos obstáculos de ciertas áreas se reinician. Disponemos de un árbol de habilidades dividido en tres ramas, que podríamos denominarlas de ataque, exploración y utilidad. Las de ataque hacen tus habilidades más potentes y desbloquean nuevos ataques. Las de exploración te ayudan a encontrar recompensas y áreas ocultas del mapa. Y las de utilidad tienen que ver mayoritariamente con ciertas habilidades que te permiten recorrer el mapa y progresar a través de las áreas de manera más sencilla, como por ejemplo la habilidad de respirar bajo el agua o la de reutilizar puntos de guardado. Las recompensas que mencionamos se llaman células y las hay de tres tipos. Células de vida, que permiten almacenar más vitalidad. Células de energía, que permiten almacenar y usar más energía. Y células de habilidad, que otorgan un punto de habilidad para utilizar inmediatamente. Utilizando energía podemos crear un vínculo de alma, en donde podemos subir nuestras habilidades y guardar la partida. El mapa está dividido en distintas áreas, cada una con distintos desafíos, enemigos y puzles que tenemos que resolver para poder avanzar. No existen jefes, salvo el final, y creo que esto tiene que ver en que el desafío o dificultad pasa más por el lado del mapa y superar obstáculos que por el lado de los enemigos. Existen dos versiones del juego. Por un lado, tenemos la versión original, por ponerle un nombre, que fue lanzada en 2015. Y por el otro, tenemos la versión definitiva, lanzada un año después, en 2016. Yo jugué solamente la versión definitiva, por lo tanto, este análisis está apuntado principalmente a esta versión. Sin embargo, por lo que estuve investigando, lo que comento en este video también aplica para la versión original. La versión definitiva posee las mismas áreas e historia que su versión original, pero con algunos agregados. Entre los principales, podemos mencionar dos áreas nuevas llamadas Arboleda Perdida y Túneles de la Raíz Negra, las cuales fueron diseñadas para expandir un poco sobre la historia del pasado de Naru. También se añaden una serie de habilidades que solo pueden obtenerse en esas nuevas áreas y la posibilidad de realizar viajes rápidos para moverse a lo largo del mapa de manera más sencilla. La versión definitiva agrega varios niveles de dificultad, además del nivel normal que está disponible en la versión original, dando en total las siguientes dificultades. Fácil, para aquellos que quieren centrarse en la historia. Normal, que es un balance entre dificultad y exploración. Difícil, para quienes busquen un desafío mayor. Y una vida, que como bien lo indica su nombre, al morir se pierde la partida. Esta dificultad además tiene un ranking global que compara las estadísticas de todos los jugadores en este modo de juego. Y no quiero dejar de mencionar el contenido extra agregado, que permite ver todas las cinematográficas, conceptos del juego durante el desarrollo, trailers y algunas cosas más. Y ya que mencionamos dificultad, hablemos un poco de eso ahora. Las distintas dificultades afectan solamente la dureza y el daño de los enemigos. Como dije anteriormente, considero que la dificultad del juego pasa principalmente en cómo superar los obstáculos del mapa, más que en derrotar enemigos. Es un juego de paciencia. Y cada error se paga. Confiarse y querer ir más rápido, solo va a hacer que mueras más veces y te termines frustrando. En cuanto a la música y a la ambientación, este creo yo que es uno de los puntos más fuertes que tiene el juego. La banda sonora acompaña muy bien la historia y la exploración. Cada área tiene su propia ambientación, que le da un toque único y que transmite muy bien la esencia de la zona. En lo que respecta a gráficos, está muy bien, son sencillos si los vamos a comparar con un juego del tipo Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo. Pero para lo que es este juego, están muy bien y acompañan muy bien la ambientación. Ahora, hablemos del diseño de niveles. Es muy bueno. De hecho, pienso que la clave del juego está en este apartado, junto con el de ambientación. Los enemigos tienen un rol secundario, ya que es al mapa al que nos debemos enfrentar. Es básicamente la sumatoria de una muy buena ambientación, gráficos que cumplen perfectamente con el objetivo del juego, una historia coherente y puzzles bastante interesantes. Todas las áreas están perfectamente calculadas para que tengas que tomar decisiones de manera muy precisa y que eso van a marcar la diferencia entre superar el nivel o volver infinitamente el último punto de guarda. En términos de requisitos de hardware, no pide demasiado. Diría que cualquier computadora del año 2013 en adelante, y quizás un poquito antes también, deberían ser capaces de correrlo bien. En cuanto a rendimiento, anda muy bien, nunca tuve ningún tirón, siempre 60 FPS estables. No tenemos configuraciones gráficas para ajustar, salvo la resolución y algún que otro elemento de la interfaz, como por ejemplo ver los valores de daño realizado o recibido. Pero más que eso, no tenemos nada más. En cuanto a controles, el control del personaje se siente muy bien, muy fluido. Yo lo jugué con un joystick de Xbox One X. La vibración no es molesta y me parece adecuada con respecto a lo que sucede en el juego. Una cosa que no me gustó y que me da la sensación de ser un error de diseño que se les ha pasado por alto al equipo de desarrollo, tiene que ver con que si te encontrás una escena o animación y luego morís, al volver a pasar por el mismo lugar, vas a tener que volver a ver la escena. Mi recomendación es que luego de encontrarte con alguna de estas escenas o animaciones, guardes la partida de manera tal que si morís, luego puedas iniciar desde esa parte. Antes de pasar a la conclusión, les dejo un truquito para cambiar de color a Ori. Realizando la siguiente combinación, podrán cambiar el color de Ori. Como ya saben, no voy a dar un pintaje sobre el juego porque me parece que es muy subjetivo de cada persona que lo juega y depende mucho de los gustos y expectativas de cada uno. Yo personalmente no le tenía demasiada fe al juego. Vi jugar a un youtuber amigo y al poco tiempo encontré el juego en oferta, así que decidí darle una oportunidad. Y la verdad, menos mal que lo hice. Voy a decir que me gustó prácticamente todo. La música es excelente, la ambientación, el diseño de los niveles, los puzzles de resolver, la verdad es que da gusto jugarlo. Eso sí, es un juego de paciencia, como ya dijimos antes. No podés ir a mil por hora porque te vas a cansar de morir y repetir exactamente lo mismo una y mil veces. En cuanto a duración, completar el 100% me llevó 13 horas 6 minutos. Me parece súper rejugable y además un lindo desafío probar los demás niveles de dificultad, sobre todo el de una vida. Ahora, Kadin, todo muy lindo lo que me estás contando. ¿Pero qué hacemos la muchacha? ¿Compramos el juego o no? Bueno, yo les voy a decir que el juego está bueno. No sé si es para cualquiera. Si tenés dudas, podés esperar a que salga una oferta, como hice yo. Pero lo cierto es que es un juego muy divertido y yo si fuera a vos le daría una oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos por ver este video. Si te gustó, te invito a suscribirte y dejar ese hermoso like. Pero sobre todo, te animo a dejar un comentario para poder conocer tu opinión. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.